Me encuentro en el Instituto Antenor Orrego Espinosa, en Chorrillos. Aquí el ministro de Trabajo, José Villena, clausuró la capacitación de un total de 225 pobladores del Cono Sur que aprendieron oficios con demanda laboral. Los cursos que se impartieron fueron diferentes, como por ejemplo en técnico electricista, armador de estructuras metálicas, carpintería metálica, operador de máquinas de movimiento y también maquinaria pesada. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través de este programa Vamos Perú elaboró una metodología con materiales, cursos y diferentes temas de esta manera que los docentes del Instituto Antenor Orrego Espinosa podrían impartir a todos los beneficiarios de este programa. La inversión fue de más de 200 mil nuevos soles. De que todo comenzó por un aviso de un amigo, me pasa la voz que en Atenor Orrego había un curso, o había varios cursos, entonces yo me encontraba desempleado. Vine, averigüé, pero como es difícil para un padre de familia poder estudiar, porque hay que llevarle pan a la casa. Entonces, por ahí, con el apoyo de mi señora, de mi hermana, me pude ubicar en una hora más o menos posible, ¿no? De 5 a 10. Se dio el caso, aproveché el curso al máximo, tal vez así que cuando llegaba el momento de break, yo volteaba y ya no había nadie en el salón, todos estaban en brillo, seguía soldando, porque mi idea a mí era aprender al 100%. Creo que llegué al 99%. Tal vez así que ahora estoy practicando en la Volvo, mi práctica de rapintería o soldadura en todo caso. Agradezco al programa que ha hecho posible que nosotros podamos tener un cartón para defendernos. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, un certificado o un diploma de lo que uno ha estudiado vale mucho ahora en la calle, que está dura.